Hoy es un lunes, aquí en la República Dominicana, feriado. Feriado porque el 26 de enero, día de natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte y Díez, por decreto, entonces presidente, expresidente Hipólito Mejía, los días feriados, al menos que no sean religiosos, se trasladan, ya sea para el lunes antes o el viernes, dependiendo qué día cae. Si fuera martes, si fuera jueves o viernes, se cambiará para el viernes. Pero este ha sido un fin de semana totalmente largo y extendido, porque el pasado viernes 21 era día de nuestra patrona, la Virgen de la Alta Gracia. Alta Gracia. Por ende, el sábado, aunque no era feriado, muchas personas lo tomaron corrido, y ustedes saben la historia, se hizo feriado porque nuestro equipo, campeones nacionales, y antes del Cibao, campeones nacionales 2021-2022, estamos estrenando de Copa y Campeonato, pues se trasladó prácticamente el fin de semana completo, incluyendo el día de hoy. Aunque muchos no estamos de acuerdo con que fechas como la de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte se cambien porque confunde mucho, confunde mucho a nuestra juventud, a nuestros niños, con el tema de que a veces, dice, Juan Pablo Duarte nació 23, 24, 21, dependiendo, el día que caiga antes del Patricio, entonces eso confunde mucho. Pero, de igual forma, tenemos que respetar, y hoy es un día feriado, donde muchas personas están regresando este fin de semana largo. Comenzamos diciéndole que traten de tomar todas las vendidas de precaución, manejen a la defensiva con toda la precaución posible, en este regreso ya a sus hogares, a sus diferentes locaciones. Hoy es un día de mucho movimiento. La historia en la provincia de Duarte, de San Francisco de Majorís, es un poco diferente a la demás provincia. Quiero comenzar felicitando primero al presidente de la Liga Dominicana del Béisbol, Don Viterio Mejía, y a todo su equipo, por el trabajo que hicieron este año. Luego de salir, bueno, todavía, en medio de una pandemia, poder organizar este torneo al más alto nivel, y tener los resultados exitosos, con un pueblo que apoyó al 100% este torneo, otoño-invernal, de la pelota dominicana 2021-2022. Felicitar a todos los equipos, por siempre, el espectáculo recae en sus manos, a cada uno de los equipos, toros, estrellas, Pisei, águilas, leones del escogido. Nos mostraron una altura y un profesionalismo durante todo el torneo. Y, obviamente, de manera especial, felicitar a las estrellas orientales, mis amigos, las estrellas orientales, Abel Aguiló, Aguiló y todos los ejecutivos de las estrellas orientales, y a los fanáticos de las estrellas orientales, que mostraron también una altura de lo que es ser fanático organizado, decente. Claro, algunas cositas, pero que son percatas minutas, que sin lugar a dudas se quedan a un lado, porque la grandeza de lo que vimos este pasado sábado en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís, fue de verdad algo que me quita el sombrero, me lo quito. Y, ¿qué decir de nuestro equipo gigante de Cibao? Bueno, a los protagonistas, los jugadores, felicidades, vieron, entregaron su alma y corazón a esta causa de tener esta segunda corona. El año pasado la vimos prácticamente a un paso, a un partido, y no pudimos, pero este año sí se completó. Agradecer a la fanaticada de nuestro equipo gigante de Cibao, a nuestro pueblo, que sin ellos no hay emoción. Agradecer a los ejecutivos, no voy a mencionar nombres, porque son muchos, desde la gerencia, el equipo que conformaron, el equipo, de principio al fin, la administración, mercadeo, todo el equipo. Tengo que puntualizar, mencionar a una familia que este pueblo no tiene cómo pagar. Solamente la empatía que han tenido con sus compueblanos, la familia Risset, la entrega que han hecho para que San Francisco hoy en día se dé júbilo una vez más. Emoción de ganar un campeonato algo indescriptible, algo que marca un antes, un después. nos une como provincia, nos une como franco-macorizano, nos une como una sola causa. La verdad que sumamente feliz y contento de poder fiscalizar esta corona, tenerla en las manos. Bueno, ahorita, señor director, cuando vamos a la pausa, enviaré todo el material para que las personas puedan ver cómo nosotros realmente disfrutamos el sábado pasado esta corona. Y no solamente en lo personal, aquí en el sábado, Roberto Neri, que hoy ustedes ven que estoy en rojo, aunque mi gorra de la buena suerte fue esta. Durante el run-roving, la final, no me quité esta gorra. Gracias a mi hermano y mi amigo Rafael Amado Almanza nos regaló esta gorra y me la puse y no me la quité más hasta ganar el campeonato. Como mi yaque también, negro, que tengo varias temporadas con él. Pero hoy quise ya ponerme de rojo porque la provincia de Duarte está bañada de rojo vino. Y otras provincias que no quiero echarle leña al fuego ni tampoco ser mezquino porque nosotros también pasamos por una situación similar. Sabemos lo que es estar a punto de ganar un campeonato y que se nos vaya de las manos. Pero bien, ese es el deporte, eso es la pelota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!